Salve de Sosa, hoy por aquí festejando a la vergencita hoy, 12 de diciembre oiga, por aquí en Antio, California, ¿cómo no? Seguimos y esto dice, el lucerito, échale mija, dice. ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos por aquí avanzando, avanzando con más, con más música por ahí para la vergencita. ¡Gracias! ¡Gracias!